Yo creo en Dios, yo creo en Dios, porque no hay nada en la vida que por él exista Tengo una familia de buen tránsito, una novia bien querida, afortunada en el amor Me agradezco a mi viejita su educación, por ella soy un comprado y trabajador Por toda esa gente linda, yo me adiós, por toda esa gente buena, soy lo que soy Yo me levanté sin papá, porque desde niño, es tu hijo solo, se fue con su música y con su folclor Pero Dios premió a mi mamá, hoy esté su hijo, que no la abandonó y quemó la cabeza, jamás le salió Que no la abandonó y quemó la cabeza, jamás le salió Un caliente está sembrado en mi alma y el padre, y mis sueños hay un día poder ser como tú Aunque vayas, no te vayas, tu sangre es mi sangre, y la luz que me ilumina, encenderé tu luz Aunque vayas, no te vayas, tu sangre es mi sangre, y la luz que me ilumina, encenderé tu luz Señorita 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 Yo soy feliz Yo soy feliz y estoy aquí Aunque muchas veces he llorado Mal lo que he reído Y cada vez que tropiezo aprendo de un error No creo que se te ha caído Me he levantado, siéntame mal Y muchas veces he levantado, siéntame mejor Soy pobre solo de plata, porque el Señor Y Dios bendito del cielo Soy pobre solo de plata, porque el Señor Y Dios me dio una riqueza Soy pobre solo de plata, porque el Señor Y Dios me dio una riqueza Soy pobre solo de plata, porque el Señor Y Dios me dio una riqueza, que fue este don Y a un compañero del alma con su acordeón Que hasta parece que fuera mi hermano mayor Te deseo un abrazo, te doy autor de mis días Que yo quiero verte cantando de nuevo Región por región Y a mi madre te cargó Y nunca te olvidas Y aquí estoy de nuevo Cantando en mi padre Pero de corazón Tu talento está sembrado en mi alma y en padre Y no sé que ser los días Poder ser como tú Aunque vaya donde vaya Tú sangre mi sangre Y de luz que me ilumina Y se vea tu luz Aunque vaya donde vaya Tú sangre mi sangre Y de luz Y de luz que me ilumina Si quieres lo solicito Me da ganas de llorar Si quieres lo solicito Me da ganas de llorar Para cantar el campanito De una bandera especial Y yo voy a improvisar Y se lo juro por Dios Me voy a cantar a vos Nueva gente que es usted Le voy a decir en inglés Ese es mi amigo del alma Mi palabra lo entusiasma Tiene los ojos llorosos Cuando usted llora yo gozo Le voy a decir una cosa Escúcheme esta estrofa Para cantarle a mamá Y le voy a improvisar De una bandera sincera A una persona muy buena Que llevo en el corazón Tranquilo que la acuerdió Hombre con todo el cariño Y para abajo el marido Personas que es de vosotros No me van a trate loco Pero yo los quiero mucho Los digo con mucho gusto Como lo dice Dios Pérez Le canto yo a él sin perder Y para todos sus hijos Y que gane aquí el testigo Que yo lo quiero bastante Es por ser muy importante Como se lo dije hace rato Hoy cantando vallenato Tu mamá me era muy grata Usted era muy machulata Que ella me la prometió Y de estar el testigo Y de estar el testigo yo Con que crece es mi papá Le presento a mi mamá Que hace rato está llorando Como estoy improvisando Le voy a decir una cosa Escúcheme esta estrofa Que yo la voy a decir Que me siento muy feliz Y le pido a mi señor Que lo cumpla muy feliz Mi hermano y ello De verdad Y que mi Dios te bendiga